Homenaje a un periodista por sus aportes a nuestra cultura, Fausto Pérez Villarreal. Nació en Barranquilla el 2 de junio de 1965, comunicador social periodista de la Universidad Autónoma del Caribe, escritor y docente universitario, autor de 13 libros de crónicas y reportajes. Entre los que se destacan Su Majestad el Knockout, Alfredo Gutiérrez la Leyenda Viva, Nelson Pinedo el Almirante del Ritmo, Voces, Guitarras y Acordeones, El Arte de Escribir a Once Voces, Juan Piña al Fondo de Su Alma y Aníbal Velázquez el Mago del Acordeón. Con más de 20 años de ejercicio en el periodismo, Fausto Pérez Villarreal ha laborado como redactor en los diarios del Heraldo, El Tiempo, El Universal de Cartagena y El Gratuito ADN. Actualmente es editor de la sección Te Cuento del Diario al Día, cuya sede principal está en Barranquilla. Ha recibido en tres oportunidades el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, 1993, 2004 y en el 2006. Es docente en el Medio Tiempo de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Tiene en preparación el libro Cantos que Encantan, sobre canciones legendarias de nuestro folclor. La música es su gran pasión. La Fundación Festimad, teniendo en cuenta la extraordinaria labor periodística de Fausto Pérez Villarreal, sus logros, sus premios y sus maravillosos aportes a nuestra cultura, en el XII Festival Digital de Música de Acordeón, en el marco del Bicentenario de Barranquilla, lo distingue con el trofeo Acordeón de Oro.